Claro, para mí esto no es una novedad. Me parece que lo que... La conductora y actriz Adamari López siempre se ha caracterizado por ser muy sincera y compartir con sus múltiples seguidores momentos y situaciones íntimas de su vida. Esto justamente lo hizo al anunciar su separación de Tony Costa y hablar de sus diferentes contratiempos de salud. Sin embargo, en esta ocasión, Adamari López se expresó acerca de la noticia de su expareja Tony Costa, confirmando que sí tiene una relación. Con la influencer mexicana Evelyn Beltrán. Claro, para mí esto no es una novedad. Lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad. Adamari indicó que lo más importante para ella es, fue y siempre será su familia, principalmente el bienestar de su hija Alaya. Por esta razón dio a conocer que todavía mantiene una muy buena relación con Tony, de quien anunció su separación en mayo del 2021. Todo lo que uno le desee repercute, sobre todo en mi caso, con mi hija. Según el programa Chisme no Like, desde hace varios meses Tony mantiene una relación sentimental con Evelyn Beltrán, a quien mejor conocemos como la bichota. Ahora, a través de una nueva entrevista, el programa demostró que efectivamente Tony sí tiene una relación con ella. Hasta este momento, ninguno de los dos había querido decir formalmente, sí, sí andamos. Pero ahora Tony dijo que su corazón ya estaba ocupado y estaba muy feliz y contento. Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia. Para cuestionarle a Adamari qué pensaba, su compañero Quique Usales se refirió a su colega con mucho respeto. Aún así, no pasó por alto la pregunta de que si acaso Adamari al menos sigue soltera. Pues dentro de lo que podemos, normal. Lo cierto es que desde que dieron a conocer su separación, tanto Adamari como Tony simplemente se han enfocado en tener una buena comunicación. Para poder darle a su hija Alaya, un núcleo de familia estable y muy amoroso. Eso es lo que importa. Ok, ¿estás soltera? Yo sí. Adamari y Tony siguen conviviendo. En fechas importantes, como lo fue el pasado 14 de febrero, el día de San Valentín. Y aunque tal cual no estuvieron celebrando como pareja, sí estuvieron pasando el día como familia. La Navidad del 2021 también fue motivo de celebración para esta familia. Y cómo olvidar el tremendo baile que protagonizaron. Adamari, Tony y Alaya en la pista de Así se baila. Ahí dejaron ver que su unión familiar va más allá del fin de la relación de pareja. Como lo mencionamos anteriormente, ahora Tony Costa confirmó que efectivamente sí tiene una relación con la bichota. Estos rumores comenzaron desde octubre del 2021, a tan solo 5 meses de haber anunciado su separación de Adamari y López. Pero no fue hasta hace poco que Tony confirmó que sí tiene una relación sentimental con Evelyn. Aunque tal cual Tony Costa no mencionó el nombre de Evelyn Beltrán. Sí dijo que su pareja ya la conocía todo el mundo, que simplemente tenían que investigar un poquito. Porque su identidad ya era conocida por todos. El reportero le preguntó a Tony que si acaso se trataba de Evelyn. A lo que Tony respondió, por ahí va la cosa, sí. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.